¿Qué onda Ikeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a GeekBlueReview, mi nombre es Pablo Begarcini y esta vez les voy a dar mi review con spoilers de Spider-Man No Way Home. ¿Qué onda Ikeros? Este es un review que evidentemente va a tener spoilers, entonces a todas las personas que lo han visto les recomiendo que se esperen tantito para ver esta reseña si es que les importa mucho y si no, pues bienvenidos y vamos a platicar abiertamente de la película. Honestamente, esta es una película que de repente algunas cosas fueron muy anunciadas y otras fueron como completamente como por sorpresa, ¿no? O sea, por ejemplo, el sentimiento que yo tenía del Spider-Man de Tom Holland es que justo era un Spider-Man que no había tenido como mucho sufrimiento, que no había tenido como los problemas que los otros dos habían tenido. Y justo en esta película creo que por fin pude ver a un Spider-Man que no dependió completamente de Iron Man, que no dependió completamente tampoco de Doctor Strange y que la verdad es que tuvo un evento traumante. Yo al principio pensé que era la muerte de su tío Ben pero que simplemente no nos lo quisieron mostrar, pero no, aquí ya le dieron como un poquito la vuelta y realmente la pérdida fuerte de este Spider-Man es la pérdida de la tía May. Y que justo ella es la que dice con gran poder viene gran responsabilidad y que justo ella es la que le dice y que empuja a Peter a que trate de hacer lo correcto y que trate de ayudar a los villanos a pesar de que pues saben que las cosas pueden salir mal. Siempre tratar de ayudar a los demás y de pensar que incluso en una persona que es como un villano puede haber algo bueno. La verdad desde que empezó esta película me gustó que haya empezado justo donde terminó la anterior, donde Misterio le dice a todo el mundo que Spider-Man es Peter Parker. El cómo reacciona la gente ante ellos, el cómo le arruina la vida a sus amigos, todo eso me gustó muchísimo. La idea de cómo Peter Parker se quiere acercar con Doctor Strange para ver cómo revertir esto y para ver si puede hacer algún hechizo para que la gente ya no se acuerde o que no sepa cuál es la verdadera identidad de Peter. Eso pues me gustó muchísimo, aunque de repente justo evidencian que Peter pues es como todavía muy chavito, ¿no? O sea, que no sabe pues que puede tomar otros caminos para arreglar las cosas, ¿no? Entonces eso, como lo evidenciaron, me gustó mucho. Esta película está completamente llena de fanservice y eso también me encantó. O sea, me gustó mucho la electricidad que había en el cine en el que de repente la primer gran sorpresa de la película es cuando llega el abogado de Peter Parker que, para la sorpresa de todos, es Matt Murdock. Que ya se venía escuchando un poquito estos rumores, pero el verlo confirmado en la cinta, la verdad es que todo el mundo empezó como a gritar en la sala y aplaudir. La verdad es que verla en IMAX fue sorprendente y la participación de Matt Murdock, aunque fue muy, muy, muy cortita, la verdad es que fue bastante emocionante, fue emotiva. Y en el momento en el que le avientan un ladrillazo a la ventana de Peter Parker y que justo Matt Murdock lo agarra así como súper rápido, eso fue algo como increíble donde demuestra también cuáles son sus habilidades. Y la verdad es que fue uno de esos momentos épicos. La manera en que empiezan a aparecer los villanos también me gustó bastante. Al principio cuando el Dr. Pulpo está así súper poderoso y que verdaderamente sorprende a Peter Parker, me gustó muchísimo. Pero la parte de cómo contrarrestó esto Spider-Man también me encantó, que fue a través de la tecnología de Tony Stark, de los nanobots. Entonces la verdad eso me gustó mucho porque lo inmovilizó por completo, justo porque era una tecnología mucho más nueva. Entonces pudo contener muchísimo al Dr. Pulpo. Y después se me hizo bastante rápido el cómo tanto Doctor Strange como Peter Parker empezaron a atrapar a los otros villanos. Se me hizo bastante rápido, me gustó que mantuvieran de repente las personalidades de Sandman, de Electro. La voz que realmente como que me saltó más fue la de Lagarto, o sea como que no se me hizo muy parecida a la del actor original de la película de Amazing Spider-Man. Aunque al final sí salió como se veía tal cual Rizzi Fans en la película de Amazing Spider-Man. Y como que en cuanto a Sandman, el hecho de que se mantuviera casi todo el tiempo como un hombre de arena, se me hizo como un poquito extraño. Y que ya hasta el final de la película como que ya lo transformaron un poquito más a Flynn Marco. Entonces la verdad es que me sorprendieron mucho los efectos, me sorprendió mucho el cómo está escrita esta película, me sorprendió mucho justo el fanservice, me gustó muchísimo el score de Gauchino. La verdad es que pasaron tantas cosas en la película que estoy muy emocionado. En esta es creo que la primera entrega donde la relación de Mary Jane con Peter Parker me convence mucho más. Y evidentemente pues lo que se lleva esta película es lo que todos estábamos pensando y pidiendo que sí pasara, es que sí hubiera Spider-Verse confirmado. Y la verdad es que la manera en la que traen a los otros personajes a esta película es completamente épica. También fue uno de esos showstoppers donde la gente se emocionó mucho cuando Ned estaba abriendo justo el portal. Y de repente pensamos que va a traer a Tom Holland y vemos a lo lejos una silueta de Spider-Man y vemos tal cual los ojos súper característicos de Andrew Garfield. Y también todo el humor que empieza a tener también Andrew Garfield interactuando con MJ y con Ned. Eso me encantó. La verdad es que otra de las sorpresas para mí en esta película es que yo pensé que iban a salir súper poquito. Y que solo iban a salir realmente en la batalla final cuando Peter Parker de Tom Holland más los necesitaba. Y no, o sea, la verdad es que casi casi a partir de la mitad de la película aparecen los otros Spider-Mans. Y me encanta cómo empiezan a interactuar con Tom Holland y con Peter Parker y con todo su universo. Y cómo empiezan a ver cómo pues el Spider-Man de Tobey Maguire pues tiene lanzatelarañas orgánicos y los otros que sí se les acaban y así de... Pero empiezan a ver cómo ellos han tenido los mismos problemas. No, es que a mí se me acaba la telaraña. Bueno, a mí también me pasó esto, pero fue diferente porque yo tenía como mucho estrés, ¿no? Entonces, realmente creo que fue un gran tributo el cómo apareció Andrew Garfield, el cómo apareció Tobey Maguire. La verdad, en el momento en el que le preguntan, oye, pero tú todavía vas a estar vestido de esa forma y que dice, ¿sí traes tu traje o no? Y que se jala la camisa y que se alcanza a ver el traje. Cada una de esas partes de la película la verdad es que me pusieron la piel chinita. Cuando Tom Holland sufre la pérdida de su tía May, la verdad es que fue uno de los momentos bastante sorprendentes y que para nada vi venir en esta película. Y en el momento en el que los otros dos Spider-Man, con la ayuda de Mary Jane, ayudan a encontrar a Peter Parker de Tom Holland, esa escena fue súper emotiva. La verdad es que me encantó el cómo Tom Holland les dice, es que tú no puedes entender esto. Y cada uno empieza a sincerarse con lo que le pasó, no es que yo perdí a mi tío Ben y la verdad fue algo súper traumático para mí. Y Andrew Garfield dice, yo perdí a Gwen Stacy y también fue algo súper traumático para mí, entonces sí te entiendo. Y que empiezan a ver con gran poder viene gran responsabilidad. La verdad es que esa fue una escena bastante, bastante emotiva. Y para un fan de Spider-Man ver eso en la pantalla grande es tremendamente épico. O sea, de repente se tira esa palabra como bastante sencillo, pero es épico, o sea, es emocionante. Es todo lo que uno habría querido ver en este tipo de películas y cumplieron yo creo que con todas las expectativas de los fans, que eso es lo más importante. Otra cosa que me encantó de esta película es justo cómo mostraron que Peter Parker de repente no sabe trabajar en equipo, ¿no? O sea, a veces me identifico con eso y en el momento en el que Tom Holland les dice, no, bueno, yo les voy a decir vamos a ir atacando de uno en uno y vamos a tratar de curarlos y vamos a tratar de solucionar estas cosas. Esa parte se me hizo también bastante emocionante. Y definitivamente una de las partes que también está súper épica es cuando MJ de Tom Holland está a punto de caer de la Estatua de la Libertad y que cuando Tom Holland la va a salvar, el Duende Verde lo ataca. Y la cara y la reacción de Andrew Garfield cuando salva a MJ que dice, a ti sí te puedes salvar, pero a la mía no. Y ver esa reacción, esa es actuación de primera. O sea, la verdad es que tiene momentos súper emocionantes, súper emocionales y acabas como con un sabor de boca que cualquier fan ha querido ver desde hace mucho tiempo. Evidentemente este como una película de superhéroes o como una película cualquiera, pues llega a tener sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Que dices, yo creo que este personaje no reaccionaría de esta manera o yo creo que sí lo haría o, ah, mira, yo me esperaba como otra vuelta. Pero la verdad es que John Watts en esta ocasión creo que se sacó un 10. Si tuviera que así que tener como un nitpicking un poquito acerca de la reacción es cuando Tom Holland está completamente enojado y que está golpeando al Duende Verde, que está completamente fuera de control. Como el hecho del Spider-Man de Tobey Maguire lo tenga que detener para que no siga haciendo eso, lo que se me hizo bastante predecible es que obviamente el Duende Verde pues lo iba a atacar, ¿no? Y por un momento pensé verdaderamente que pues que sí lo había matado, ¿no? Entonces al saber que nada más estaba lastimado, la verdad es que fue algo súper bueno para mí porque si lo hubieran matado para mí hubiera sido como, entonces ¿para qué lo trajeron, no? Para esto, eso no me hubiera gustado, entonces el hecho de que haya salido lastimado en vez de que lo hubieran matado, eso me gustó muchísimo. Y realmente uno de los grandes sacrificios que tuvo que hacer por fin el Spider-Man de Tom Holland, cuando Doctor Strange tiene que revertir el hechizo, pero ahora sí nadie va a recordarlo, ni MJ, ni Ned, ni los Avengers, ni Doctor Strange, nadie absolutamente va a recordar a Spider-Man y todos los demás villanos y seres de otras dimensiones van a volver a sus propios universos. Ese es creo que el primer gran sacrificio que ha tenido que hacer este Spider-Man y justo es lo que me faltaba, o sea, me faltaba en esta franquicia. Realmente nunca me han molestado las participaciones de Spider-Man en el MCU, de hecho me gustan por lo que han sido, me gusta por lo que fueron, me gusta su interacción con Tony Stark, me gusta su interacción con Guardianes de la Galaxia, me gusta su interacción con el MCU en general, pero en sus propias películas había estado como apagado, o sea, no había sido un Spider-Man que verdaderamente me haya ganado. En esta película puedo decir sin ningún problema que por fin tanto los personajes secundarios como los principales de esta saga me gustaron muchísimo y me convencieron por primera vez como Spider-Man. Y el lugar en donde lo dejan al punto final de esta película, que es justo que nadie lo recuerda y que está tratando de acercarse pues tanto a Ned como a MJ en la escena de la cafetería con las donas y todo eso, la forma en como se dan las cosas se me hace como bastante real, bastante orgánico, sin querer como forzar las cosas. Él siente algo por ella, ella siente algo por él, pero no quiere justo como apresurar las cosas, ¿no? Porque así no se dio la relación en un principio y creo que no se tiene que dar ahora. Pero el lugar donde dejan a Spider-Man en esta película, como que no tiene que depender ahora tanto del MCU, está padrísimo porque le deja un horizonte tremendo para ahora sí participar, por ejemplo, con Venom, que ya vimos en una de las escenas post-credito que ahorita vamos a platicar, o con Morbius, o pues con todo lo que venga, ¿no? O sea, ya incluso Sony podría hacer su propia línea de películas, podría continuar con las de Amazing Spider-Man o con las de Tobey Maguire si es que quisiéramos ver spin-offs de Spider-Man. La verdad, el hecho de que Electro haya mencionado que pensaba que Spider-Man era negro y que hicieron un pequeño guiño a Miles Morales, eso también me encantó. Siento que sembraron muchísimas cosas para poder vivir muchas posibilidades en este nuevo universo que yo creo que va a seguir en conjunto con el MCU, pero ya por fin le van a dar como más independencia justo a Spider-Man. O sea, desde el momento en el que ya vemos que termina en su nuevo departamento, yo pensé que el señor Ditkovic era el que le iba a decir, la renta es a primero de mes. Entonces, la verdad como fan, puedo seguir platicando y platicando de esta saga y de esta película por mucho, mucho, mucho tiempo, pero definitivamente el sentimiento que les quiero decir es que quedé súper satisfecho como fan, quedé contento. Estoy muy emocionado de ver qué es lo que viene para nuestro friendly neighborhood Spider-Man y definitivamente estoy emocionado por la franquicia. Me gustó realmente que Marvel haya podido mantener el secreto hasta esta fecha, que muchos fans van a poder experimentar esta sorpresa esperando que la verdad es que la mayoría de nosotros nos controlemos y que tratemos de no compartir spoilers, a menos de que esté como completamente anunciado y que digas, voy a hablar con spoilers, si lo quieres ver, adelante, pero sin poner así como algo en un thumbnail que sea como súper evidente. Eso se me hace muy grosero para toda la gente que no pudo conseguir como su boleto para los primeros días. Entonces, pues si conoces a alguien que no la ha visto, pues procura tener mucha discreción. Y si ya quieren ver cuál es la opinión de alguien que ya la vio, pues entonces sí, adelante. O sea, tenemos completa apertura. Ahora vamos a hablar un poquito de las escenas post-creditos. La primera escena post-creditos involucra a Tom Hardy y al personaje obviamente de Venom. Justo lo vemos como está en un bar en México y que está platicando completamente de qué es lo que está pasando y cómo llegó ahí y que está hablando un poco acerca de Thanos y todo eso. Y en el momento en el que desaparece, se queda como una manchita que es justo parte del simbionte. Entonces vemos cómo se va a incorporar justo el cómo va a haber un nuevo Venom dentro del MCU. Entonces esa es por primera parte la primera escena que se me hizo bastante buena, interesante. Y pues bueno, la segunda escena post-creditos no es una escena post-creditos. Es prácticamente el primer tráiler para la película The Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Me encanta cómo muestran que hay una repercusión por todo lo que hizo con este hechizo. Me encanta cómo el Doctor Strange se tiene que ir a buscar a Wanda Maximoff para que lo ayude. Y vemos como unos pequeños hints de lo que venía en la serie de What If con el Doctor Strange malo. Entonces eso se me hace bastante, bastante interesante. Incluso vemos creo que a una imagen del pulpo de las otras dimensiones que creo que es Shuma Gorath. Entonces la verdad es que se viene con todo el MCU. Las primeras películas que salieron después de que terminó Spider-Man Far From Home habían sido como un poquito más contenidas que estuvimos la de Black Widow. Shang-Chi la verdad me encantó. Eternals para mí fue más o menos, más o menillos. Me esperaba un poquito más de esa película pero creo que no tuve como tanta conexión con esos personajes. Pero definitivamente las series de televisión me han gustado mucho. WandaVision, Loki, Falcon and the Winter Soldier y ahorita la que estamos viendo de Hawkeye. Que justo también como acabamos de ver a Matt Murdock podemos ver también que acaba de salir Kingpin en el quinto episodio de la serie. De Hawkeye, entonces la verdad es que se están abriendo muchísimas posibilidades en el MCU. Y definitivamente la importancia de tener una buena cabeza en Kevin Feige como productor principal del MCU es invaluable. O sea, me encantaría que otras franquicias pudieran tener este tipo de dirección. Y que no todos los directores uno hiciera lo que piensa y después otro se fuera por otro lado. Y después otro por otro lado porque realmente así no acaban de cuajarnos. O sea, por ejemplo en DC la visión de Patty Jenkins es completamente distinta a la de Zack Snyder. Y es completamente distinta a la del director de Aquaman con James Wan. O diferente a la de Shazam. Entonces realmente sí es muy importante tener como a un buen líder dentro de un plan maestro. Y eso creo que le ha fallado no solo a DC, o sea, también Star Wars creo que en esta nueva saga de películas le ha faltado. Y pues bueno, lo último que quiero decir acerca de esta película es que salí súper contento, salí muy hypeado, salí emocionado. Y creo que esa es parte de una buena experiencia de ir al cine, ¿no? O sea, realmente es ir a un evento. Y esta película, eso fue lo que fue. Un gran evento comunal en el cual creo que la mayoría de las personas que son fans van a salir satisfechos. Y no tiene nada malo que haya fanservice. Entonces yo salí contentísimo. Soy un fan. Y sí, me dieron fanservice. Entonces estoy completamente contento. Es de esas pocas veces que cuando sales de la película casi casi te quieres formar y tratar de conseguir otro boleto para meterte a verla de nuevo. Y sentir como esa experiencia en el cine que solo te da la emoción de las personas que son verdaderamente fans de algo. Entonces no puedo esperar a poderla revisitar por una segunda ocasión. Pero esas fueron como mis impresiones saliendo del cine. Pues bueno, oíqueros. Este fue mi review con spoilers de Spider-Man No Way Home. Si les gustó este video, denle like, toquen la campanita y suscríbanse. Y recuerden que también me pueden seguir en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Esto fue Geek Glue Review.